23 horas con 7 minutos, violento asalto en supermercado El Sobrino, frente al barrio Virgen de Pompeya, AT2. Nosotros estamos aquí con las cámaras de radioplatina 103.9. Un joven ingresó aproximadamente, pasadas las 9 y media de la noche, en ese momento. Un momento asalto en supermercado, pasadas las 9 y media de la noche. Vamos a ver si tenemos más asalto en supermercado El Sobrino. Reiteramos la información, exactamente 23 horas con 8 minutos, violento asalto en supermercado El Sobrino. Estamos frente al barrio Virgen de Pompeya, AT2. Vamos a ver si podemos ver cómo se está escuchando. En este momento estamos saliendo en vivo. Estamos con el equipo, con Luciana. Luciana, gracias por acompañarme. Luciana Ortiz, eh, Luciana Ortiz. Ahí estamos mejor con la salida, ¿no? Bueno, acá estamos, ya estamos chequeando ya el sonido, está saliendo todo mucho mejor. Y vamos a contar un poco lo que pasó en este supermercado. Que lamentablemente una persona ingresó con un arma de fuego, le apuntó a los cajeros, entró a los gritos y lamentablemente se llevó todo lo que tenían en caja. Había clientes adentro, pudimos hablar con uno de ellos. Sin mostrarte, ¿puede ser que me cuentes qué pasó? Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo es tu nombre? Buenas noches. Eh, Diego. Diego, ¿cuánto? Iglesias. Bueno, Diego, ¿qué pasó? Eh, la verdad, no vimos mucho, estábamos comprando con mi familia, escuchamos los gritos, nos fuimos atrás y esperamos a ver que, eh, cómo se resolvía. Lo único que sé es que se escuchaban muchos gritos, mucha, eh, aparentemente había un hombre con un arma y, 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 revoleándola y mostrando y saliendo de un lado para el otro. Eh, salió corriendo, se fue, se llevó las cosas, eh, una billetera, una, y la plata de la caja y eso es todo lo que, lo que es. ¿Usted estábamos con su familia, con sus hijas? Sí, estábamos con mi familia, con mis hijas, este, por suerte ellas casi no se enteraron de la situación, nos corrimos para un costado, pero nada más. Bueno, y vieron que se escapaba alguien, pudieron visualizar algo, nada. Nosotros no, eh, una familiar que, que también vino a pasar unos días acá, eh, sí, a él le llevaron la, 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 la billetera con, con las tarjetas y eso, y la llave del auto que estamos acá esperando a ver cómo se resuelve el tema. Qué barbaridad. Bueno, y ahora ya están haciendo la denuncia. Sí, estaban haciendo la denuncia y estamos esperando que vuelvan a ver cómo, cómo seguimos con el tema del auto para que no quede, no quede solo, ya que se llevaron la llave del auto. Bueno, y ustedes, ¿son de acá del barrio? No, no, nosotros venimos de Buenos Aires, venimos por... Ah, ¿están pasando? Sí, sí, en realidad vinimos, eh, por el tema de un cumpleaños familiar, así que, bueno, nada. Bueno, o sea que se puede, aunque sea, buscar alguna llave de repuesto para poder, eh, eh, trasladar el auto. Sí, sí, las llaves de repuesto no están cerca, así que... No, por eso, pero se puede lograr hacer alguna, ya le voy a pasar ahora un teléfono para poder solucionar esto también. Vamos a ver. Ya que son de Buenos Aires ustedes para que tengan la posibilidad, al menos, de poder abrir el auto y sacarlo de acá. Sí, eh, sí, lo importante es llevar el auto a una casa de unos familiares como para que quede medianamente más seguro. Bueno, yo le voy a pasar ahora un número de teléfono para ayudarlo, porque muchas veces uno cuando viene de afuera necesita ayuda de los que viven en el lugar. Sí, sí. ¿Eh? Para que usted tenga la posibilidad de hablar con alguien de parte nuestra para que consigamos sí o sí la posibilidad de abrir este vehículo. Bueno, mire, tiene que llamar ese número, le presto el teléfono, agárrelo, no hay problema. Mire, mire ese teléfono que es especialista en llaves y le va a solucionar el problema, cosa que puedan estar. Y bueno, lamentamos que hayan venido con esta experiencia a pasar a Villa Mercedes, porque no todos somos malos. No, no, no. Somos un pago de buenos amigos y a veces pasan estas cosas delincuentes ahí en todos lados. Así es. Muchas gracias. Bueno, ahí con ese teléfono, fíjese, háblele de parte mía, de Vanessa Escudero. Bueno, gracias. Eh, gracias. Bueno, acá un turista que había venido un cumpleaños y que circunstancialmente estaba en este momento adentro del supermercado. Un bajón, un bajón. Y que lamentablemente venían a un cumple, estaban adentro del supermercado y un maleante entró a punta de pistola a saltar este supermercado que se llama El Sobrino. Que es un supermercado muy conocido frente al barrio AT2 y que lamentablemente Osvaldo Cometo. Así es. Le hemos pasado el teléfono a Osvaldo Cometo para que puedan conseguir la llave para un auto hermosísimo que está acá en la puerta y que queremos que puedan recuperar, ¿no? Esta cuestión de poder abrir el auto y sacar este auto de acá a este lugar. Ahora, para nosotros es importante ayudar a las personas que vienen de afuera y principalmente a aquellos turistas que lamentablemente pasan malos momentos con los maleantes, con los ladrones. Bueno, aparentemente por causas que se tratan de establecer, el ladrón, el que vino a este lugar, el sobrino, se fue para el lado de la calle Pirker. Calle Pirker que queda, vamos a marcar un punto de referencia donde estamos ubicados nosotros. La calle Pirker es la del ingreso en el medio de lo que es el barrio AT2, Virgen de Pompeya. Bueno, y aparentemente este malviviente habría ido por Pirker para el lado del río Quinto. La policía está full, sabemos que tal como lo dice Jesse Godoy, en este momento está la policía de la provincia de San Luis, que están trabajando arduamente para poder dilucidar acerca de él o los maleantes, porque también tenemos una versión que habría uno estando como campana en la puerta en el momento que el otro ingresaba también acá al sobrino. Todo es materia investigativa, se llevaron dinero en efectivo y lo más importante, gracias Romy por estar conectada con nosotros, lo más importante es mantenerlos informados y también el alerta, ¿no? Porque durante mucho tiempo y en tiempos de pandemia, cuando los negocios no podían trabajar, estaban cerrados. Y ahora que pueden trabajar y que muchos de ellos tienen las 24 horas abiertos casi todo el día, se topan con esta mala gente, ¿no? Con estos malvivientes que se dedican a robar y se dedican a sacar lo que no es de ellos. En este caso, la policía de la provincia de San Luis ha montado un operativo importantísimo. Casi le podría decirse rojo en lo que es en el barrio AT2 y las zonas aledañas de los barrios, tanto como es Antonio Palacios, lo que es también el otro barrio que está para el fondo, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, que es para el lado de la parte posterior al ATE, y que en el otro también, que hay una cuadra lindera al 365 viviendas y para el barrio Jardín del Sur. Bueno, la policía está trabajando en este momento y la verdad que para nosotros es importante esto, ¿no? llevar tranquilidad también a los familiares de los empleados que están acá dentro del sobrino, porque también son chicos muy amables, sumamente correctos, los chicos del sobrino, los que trabajan en el supermercado del sobrino, evidentemente son gente muy amable, muy buena gente, principalmente con los más viejitos, ¿no? Como en el caso de gente adulta que vienen y que trabajan en el lugar. Bueno, nosotros estamos aquí en vivo a través de Radio Latina 103.9 para llevarles toda la información y para aquellos que por ahí, los dueños de lo ajeno, no sigan, no sigan sueltos, porque aquellos que roban van a robar siempre y lamentablemente no tienen esa cuestión que la reinserciona la sociedad porque la verdad que eso no es así. Aquellos que son trabajadores, aquellos que están realmente para ganarse el pan todo el tiempo y como corresponde, de manera honrada, se topan con este tipo de gente que lo único que hacen es sacar lo que no es de ellos. La policía está trabajando en este momento, nosotros vamos a estar recorriendo la ciudad de Villa Mercedes, malvivientes hay en todos lados, ladrones hay en todos lados y lo más importante es que la policía pueda encontrar este tipo de gente que es mala gente, malas personas y que no se merecen estar entre nosotros, que somos los que realmente trabajamos, que somos los que salimos todos los días a ganarnos el pan honradamente. Bueno, las manzanas podridas realmente tienen que estar en la cárcel. Aquellos que roban, aquellos que andan con un arma y se creen que son valientes porque están con un arma, tienen que estar guardados. Bueno, de eso se tiene que encargar la policía y nosotros le llevamos con esto tranquilidad a toda la familia del sobrino, a toda la familia de los trabajadores de este supermercado que están todos bien, que se encuentran en buen estado de salud, solamente el susto que han tenido con este robo de estas malas personas que han venido acá a sacar lo ajeno. Nosotros vamos a seguir con más información en un ratito, nada más. La verdad es que es un poco chocante que pasen estas cosas y que nosotros tenemos esto, la condición de informar permanentemente. Contamos la verdad, esto pasó, pasaba a las 9 y 30, casi 10 de la noche. Le mandamos un abrazo gigante a Fufi, a Fabián Núñez, que gentilmente nos avisó y nos dijo que había sido muy violento este asalto. Recién una de las personas que estaba dentro del supermercado nos contaba cómo había sido esto y bueno, esto es lo importante, tratar de que encuentren estos malvivientes, estos malhechores, estos ladrones, estos lacras que se encargan de robar lo que no es de ellos. Nosotros seguimos informando a través de Radio Latina 103.9. Gracias a todos los conectados, compartan la información y vamos a tratar de mantenerlos informados permanentemente. Muchas gracias.